...está aquí y lo sabes porque mi padre que está en el hospital está muy malo, ya lleva dos meses y pico allí y esta canción va con todo mi corazón para él que está allí en el hospital de Linares con el rostro arrugado por los soles y el viento y el cabello plateado con el paso del tiempo me gusta mirar de cerca a mi viejo me gusta escuchar sus sabios consejos cuantas familias pasajas pa' mantener a sus hijos cuantas noches siempre diría que duro fue su camino pero todos te queremos esposa, hijo y nieto tú te ganaste la gloria tú te ganaste la gloria mi cariño y mi respeto voy a enseñar a mi hijo lo que tú a mí me enseñaste a caminar por la vida a respetar a los padres que orgulloso que me siento que orgulloso que me siento que orgulloso que me siento de tenerte como padre un lágrima se lo so un lágrima se lo so hoy vengo a felicitarte con lágrima en los ojos hoy vengo a felicitarte tus ochenta primavera tus ochenta primavera te lo digo con mi cante voy a enseñar a mi hijo lo que tú a mí me enseñaste a caminar por la vida con la verdad por delante que orgulloso que me siento de tu conducta y tacharle orgulloso que me siento de tu conducta y tacharle con la verdad por delante voy a enseñar a mi hijo voy a enseñar a mi hijo lo que tú a mí me enseñaste a caminar por la vida a respetar a los padres que orgulloso que me siento de tu conducta y tacharle Confundioso que me siento De tenerte como madre